Hay otro representante en la cual en algún momento nos llamaron a votar por este alcalde. Vinieron a esta y nos dijeron vote por él, esta es la mejor carta, etc. Y después encontramos todo malo. Y vemos que dentro de eso hay cinco votos que podrían oponerse, sin embargo vemos que las cosas siguen haciendo y después llega la hora de inaugurar y están todos en la foto. Entonces, ¿cómo le decimos a la gente no están equivocados? A ver, yo... ¿Cómo le motivamos? Me pongo en las fotos las cosas que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, yo no estuve de acuerdo en la cantidad de millones que se gastaron en la final de Chile con Brasil, donde se agrandó la pantalla, se contrataron más galerías para la gente, que yo lo encuentro positivo. Pero lo que ya teníamos estaba bien. Yo creo que para qué ya, pero como era la final había que gastar y se sometió a aprobación la ampliación de ese presupuesto para esa actividad. Yo estuve en contra de que se ampliara, yo creía que con lo que había ya bastaba, nos baqué y íbamos a traer show artístico y poner escenario y todo el cuento. Y yo no estuve. Yo por lo menos trato de ser consecuente en eso. Muchas veces me dice Don Víctor, yo no lo vi en tal o cual otra actividad. O sea, en algunas actividades yo creo que es buena la fiesta. Yo no estoy en contra. Por ejemplo, el alcalde ha dicho que yo estoy en contra del carnaval. Yo no estoy en contra del carnaval. Yo estoy en contra de cómo se financia hoy día el carnaval. Eso es el cuento. Yo estoy de acuerdo y yo creo que hay que hacer un reconocimiento. Se ha profesionalizado el carnaval de verano. Y eso yo lo encuentro positivo. ¿Dónde estoy en desacuerdo? En que los ciento y tantos millones de pesos, 140, hay una discrepancia. Porque yo creo que el último carnaval a nosotros nos costó 180 millones. Con todo. Reposición del pasto, todo lo que es. Todo lo que significa el costo directo de la realización del carnaval. Yo creo que nosotros tenemos que buscar y promover el financiamiento privado. Porque la fiesta del carnaval ya es un evento por sí solo. Ya hoy día cuando dicen, no, que juntamos 20.000 personas. Yo creo que el carnaval en sí convoca a esa gente. ¿Ya? Hasta inclusive podemos tener una parrilla u otra parrilla. Y a lo mejor vamos a lograr muy poca diferencia de convocatoria de público. Yo creo que la gente va porque le gusta ir al carnaval. Porque es un panorama en esas fechas. Hay mucha gente que programa sus vacaciones para venir al carnaval de verano en San Vicente. Entonces, pero sí tenemos que buscar una forma de financiamiento distinta. Otra fórmula de financiamiento porque nosotros tenemos que liberar recursos municipales para que vayan a los temas importantes que tenemos. Tenemos temas de salud, tenemos temas de educación. Los talleres de la mujer. Los talleres de la mujer en este periodo han sufrido un abandono bastante grande. ¿Ya? Entonces, yo creo que yo esperaba y yo fui. Por eso es que yo también con tanta responsabilidad digo lo que digo. Porque nosotros cuando apoyamos al actual alcalde en su elección, había una visión de comuna que queríamos concretar. Nosotros éramos críticos al gobierno. ¿Cuál era la visión de comuna? Primero, yo creo que la mayor participación en eso se ha logrado. Yo creo que las organizaciones comunitarias tienen más acceso y más participación en la municipalidad. Por eso es que yo te digo, yo no soy solamente crítico negativo. Pero sí hay muchas cosas que una de las cosas que nosotros criticábamos al gobierno anterior que era mucha fiesta, mucho pan y circo. Y hoy día este gobierno comunal también se convirtió mucho en pan y circo. Y no preocuparnos de los problemas reales que tenemos con nuestros vecinos. Por ejemplo, también en algún momento tuvimos al encargado de deporte acá y nos nombró un montón de actividades en el área de deporte para los niños, los jóvenes, las mujeres. ¿Cómo ve eso? No, yo lo veo positivo. Yo he sido uno de los que ha alabado la gestión de Héctor Pavé, que ahora ya no es encargado de deporte. Yo lamenté por la oficina de deporte que lo hayan sacado aquí y ahora sea administrador municipal, bien por él sí, porque es un cargo de mayor importancia, pero por el deporte justamente, todo lo que él generó, esperar que no se diluya, porque obviamente que él esté a la cabeza de eso es importante. Y el tema de deporte ha sido una de las cosas que ha alabado. ¿Por qué? Porque ha hecho una buena gestión, se ha notado la mano de él en la cantidad, la calidad de las actividades deportivas. Si yo quiero algo más sistemático, que no solamente sea un evento deportivo, y eso lo he planteado varias veces en el consejo cuando ha estado Héctor Pavé, de hacer cosas sistemáticas, de que la gente pueda lograr un hábito de una práctica deportiva, de apoyar los talentos deportivos que hoy día tenemos, no solamente darle una medalla y un premio y un galvano, sino cómo lo apoyamos en su desarrollo como deportistas. ¿Ya? Todos los meses. Entonces ahí hay cosas que, pero sí, yo creo que el deporte ha sido una de las cosas que se ha levantado en esta comuna y obviamente es un elemento positivo. Pero como te digo, yo no puedo dejar de reconocer las cosas positivas, pero también tengo que decir con harta, no sé si valentía, pero con harta claridad en las cosas malas. Alzar la voz. Alzar la voz porque al final le pueda gustar o no gustar a la autoridad de turno, lo que uno diga, pero uno tiene que decirla porque para eso lo eligió la gente, para defender los intereses de la gente. Yo no voy a ir... Muchos a lo mejor concejales no dicen nada para no tener problemas. Yo lo he dicho muchas veces. Yo a mí me eligió la gente y yo estoy ahí por la gente. Por lo tanto, si alguien se enoja conmigo, si a alguien le cae mal lo que yo digo, yo lo siento mucho, lo lamento mucho, pero yo tengo el deber de decirlo. Yo no fui a hacer amigos al Consejo Municipal. Yo fui a cumplir un rol que es un rol de la gente. Y tú lo dijiste. Y nosotros los políticos muchas veces nos ven que nos hacemos muy amigos, tenemos contudernio, hasta con los que se supone que somos rivales, y nos arreglamos entre nosotros y dejamos a la gente con las diferencias entre izquierda, derecha, centro. Y nosotros no, yo no. Yo prefiero tener una posición, la que tengo, que me cataloguen de conflictivo al interior del Consejo. Pero yo prefiero hacerlo, porque yo hasta inclusive en mi proclamación, que salió por este canal de televisión, yo le dije al alcalde, al alcalde actual, que en ese momento era candidato, yo le dije, yo voy a fiscalizar quien esté de alcalde. Sea él el que está hoy día actualmente, o sea otro que hubiera ganado posiblemente en esa elección. Porque uno tiene que ejercer ese rol, y uno tiene que tratar de recuperar la confianza de la gente, si eso es lo más importante. Aquí los políticos se han alejado a la gente, y por eso es que la gente hoy día los mira con desconfianza. Y por eso te agradecemos, Víctor, que tú hayas sido como muy honesto. Sin duda, nosotros te hemos escuchado en algunos planteamientos, en algunas emisoras, donde escuchamos como mucho la crítica y todo este rol que tú cumples. Pero también se agradece esta objetividad, ese reconocimiento, y yo creo que eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos que nos digan las cosas buenas y las cosas malas para poder formar nuestra opinión. No, mira, yo creo que, bueno, yo creo que a veces la línea editorial de un medio de comunicación a veces mancha a todos los que estamos en esa radio. Pero yo también creo que es valiente la labor que está haciendo hoy día, que no la está haciendo nadie, de crear un contrapeso también en la comuna de las opiniones políticas sobre la gestión municipal. Pero independiente de eso, que yo lo respeto mucho, yo también he tenido lo mismo que he dicho aquí, yo lo he dicho por ese medio de comunicación. Yo cuando hay una cosa buena, ¿por qué no lo voy a reconocer? Y lo reconozco públicamente. Yo creo que, y también uno también a veces, me ha tocado en el Consejo reconocer alguna opinión que yo he tenido con falta de información y que después me han entregado la información y también he dicho que está equivocado. O sea, yo creo que eso, lo cortés no quita lo valiente. En política yo creo que nosotros tenemos que aprender a reconocer cuando nos equivocamos y también a reconocer los aciertos de las otras personas, aunque sean rivales políticos. Yo creo que hay que darle un poco de nobleza y honorabilidad a este cuento. Yo no estoy por rasgar vestidura de nadie. Yo lo que he hecho en el Consejo es tratar de representar a la gente y de que esta gestión municipal, con el aporte que uno trata de dar, con sus opiniones, con la información que uno entrega, de que se mejoren las cosas. Eso, más que nada. Hemos tenido problemas, o sea, yo he criticado fuertemente las licitaciones, como se han hecho las licitaciones de las diferentes obras que se han hecho aquí, que son principalmente, como lo dijimos antes, que son multicanchas, construcciones de sedes comunitarias y otras obras más. Yo he criticado la forma de licitar siempre privilegiando empresas de afuera, siempre privilegiando los que tienen más espaldas financieras por un exceso de aseguramiento en el tema de la ejecución del proyecto, que al final... ¿Qué implicaciones se te dan ahí? Esa, que se buscan empresas que tengan mayor espaldas financieras para que no dejen votado el proyecto en el camino, pero también hemos tenido esa misma evaluación con empresas que igual han dejado obras a medio camino y las han dejado votadas, después las han retomadas. Ahí tenemos uno de los ejemplos emblemáticos, el Jardín Infantil de Soñiga. Entonces, a veces uno no cree que sus argumentos sean tan varios los que a uno le dan. Uno empieza a sospechar mal de por qué se hace la licitación de tal o cual forma.